Con un amplio equipo de gobierno apoyado por autoridades del Departamento de Policía Magdalena Medio y del Ejército Nacional, se ha cumplido la noche del domingo recorrido por las siete comunas de Barranca Bermeja a fin de verificar el debido cumplimiento de la ciudadanía al decreto de aislamiento preventivo. Nos arroja algo satisfactorio, hubo cumplimiento por parte de algunos ciudadanos que en realidad se abstuvieron de salir para cosas innecesarias y pues acatando las medidas dentro del marco de los 12 días por la vía. Sin embargo, como lo hemos venido reiterando desde las autoridades, observamos desobediencia social en algunos sectores y algunas comunas de Barranca Bermeja, menores de edad transitando a lo largo y ancho de las carreteras como si nada, personas practicando deportes o actividades lúdicas o recreativas como volar cometa, trotar por fuera de los horarios establecidos en el decreto distrital. El panorama en las comunas 5 y 7 deja ver a algunos ciudadanos que desconociendo la realidad actual incumplen las normas poniendo en riesgo su integridad. Para decir que el domingo fueron confirmados 93 nuevos casos de coronavirus, 62 hombres y 31 mujeres. Lamentablemente una nueva víctima se ha cobrado por parte de la pandemia, se trata de un hombre de 67 años de edad. A su vez han sido reportadas 59 personas recuperadas. Muy buen comportamiento de todos los ciudadanos del distrito, acatando este llamado de los 12 días por la vida, felicitarlos. Hemos venido de una u otra forma comprometiéndonos con la vida, comprometiéndonos primero nosotros y posteriormente nuestras familias. Y bueno, es el momento de que todos unidos podamos salir de esta situación tan difícil que tenemos a nivel mundial. Finalmente este recorrido se dio por las diferentes comunas vigilantes por parte de las autoridades del cumplimiento de las medidas y para frenar el avance del virus.